Según tu punto de vista, yo soy la mala, vampireza en tu novela, la gran tirana. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo en la mente de cualquiera. Según tu punto de vista, yo soy la mala, según tu punto de vista, yo soy la mala. Según tu punto de vista, yo soy la mala, desencadena en mí, hay venenosos comentarios. Después de hacerme sufrir, hay el peor de los calvarios, según tu punto de vista. Ay, ay, yo soy la mala, según tu punto de vista, yo soy la mala, la que te llegó hasta el alma, la gran tirana. Y para mí es indiferente, lo que sigas comentando. Si dice la misma gente, que al día en que te deje, fui yo quien salió ganando. No, 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 no. Según tu punto de vista, yo soy la mala, la que te llegó hasta el alma, la gran tirana. Y para mí es indiferente, lo que sigas comentando. Lo que sigas comentando. Si dice la misma gente, que al día en que te deje, fui yo quien salió ganando. Según tu punto de vista, yo soy la mala, según tu punto de vista, yo soy la mala. Según tu punto de vista, yo soy la mala. Según tu punto de vista, yo soy la mala. Según tu punto de vista, yo soy la mala. Según tu punto de vista, yo soy la mala. Según tu punto de vista, yo soy la mala. Gracias por ver el video.